Sabía que iba a ser difícil, pero no desde el comienzo y mucho menos de manera tan abrupta. Las puertas altas de Robles se abrieron de par en par para darle la bienvenida al mundo de la adultez y el de la realeza sin piedad para la princesa Leonor, una joven de 15 años que de entrada ya conoce el dolor. Como un corsé asfixiante, como los tacos altos a los que la obligaron a usar para parecer más grande y más alta que su hermana Sofía, Leonor sabía, intuía, lo que le esperaba desde marzo, cuando su nombre quedó lamentablemente vinculado a las cuentas poco claras de su abuelo Juan Carlos. Era el primer cimbronazo para la futura reina de España, pero lo peor lo vivió esta semana cuando se anunció que, como Juan Carlos pero por diferentes razones, se irá de España en agosto para cumplir los años de bachillerato en un exclusivo internado de Gales, en el corazón del monárquico Reino Unido. La polémica desproporcionada con despidos, rótulos desubicados de la televisión española y Europa toda hablando de la decisión, ha provocado la consulta de Vanitatis a expertos de la realeza como Javier Urra, doctor en psicología y en ciencias de la salud quien se ha mostrado indignado con tanta crítica despiadada. Me impresiona la responsabilidad que ya recae sobre una niña. Lo que me indigna son las críticas y la incapacidad para dejar libertad a sus padres. Ella es una niña a pronto mujer. Permitámosla jugar, divertirse, aprender, conocer un mundo de esperanza e incertidumbre. Por su lado, la periodista y biógrafa Pilar Urbano tampoco comprende el debate sobre la futura reina de España. La polémica es muy absurda, facilona y de patanes. Si un país quiere tener unos buenos dirigentes, ya que no elegimos rey o reina, deberíamos querer que sean aristos, que sean los mejores y que estén bien formados. Si esa escuela superior la tuviésemos en España sería una honra y los futuros dirigentes vendrían aquí. Asimismo, Sharon Spencer, la directora de marketing del International College Spain, uno de los más prestigiosos y caros de Madrid, está en desacuerdo con lo expresado por Urbano. Creemos que podría haber recibido una educación similar en nuestra escuela en Madrid, aunque pensamos que salir de España y conocer otras culturas y lugares también es bueno para una persona joven y necesario para alguien que sin duda llegará a tener responsabilidades diplomáticas. Déjela en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.